Los que han organizado esta Supercopa de España querían evitar que el Barça fuera campeón. Querían poner todo lo que hubiera por medio para que el Barça no se proclamase campeón de la Supercopa de España. Han invitado a dos equipos que han ganado dos nadapletes, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Ernesto Valverde, por otra parte, pensábamos que había tocado ya su sótano, ¿no? Pero parece que debajo de otro sótano de fracasos de Ernesto Valverde hay otro sótano más. Este proyecto de entrenador, por llamarlo de alguna manera, ya tendría que estar fuera del FC Barcelona. Y sobran segundos, y creo que hablo en nombre de toda la afición del FC Barcelona, de hecho en Arabia los árabes ya han silbado a Ernesto Valverde, para que la directiva destituya y eche a la calle a Ernesto Valverde. Porque como hemos visto hoy, con este entrenador, jamás, jamás vamos a ganar la Champions. Jamás vamos a ganar la Champions. Repito, han aprovechado que el Real Madrid ha quedado tercero en la Liga para organizar dos en finales y una final. Y para manipular toda una Supercopa de España. Os lo voy a decir de otra manera. Si el Barça hubiera quedado tercero en la Liga, ¿pensáis que se hubiera hecho este formato? Por supuesto que no. Pero era el Real Madrid. Era el Real Madrid el que se quedaba fuera de la Supercopa de España. Teníamos que inventar algo. Tenían que inventar algo para ganar audiencia, para regalarle o intentar que el Real Madrid opte a un título más oficial. Y por eso no me gusta ser del Real Madrid. No me gusta que me ayuden. No me gusta robar. No me gusta que me ayude el Bar, la UEFA. Y mucho menos no me gusta que me inviten a torneos donde no tengo que estar. ¡Felicidades! Habéis hecho todo un atropello de lo que tenía que ser simplemente un Valencia-Barcelona. Barcelona-Valencia. Espero que estéis contentos. Habéis disparado al fútbol y le habéis dado en todo el corazón. Esta es mi opinión para 90.000.